Gracias, con su venia, Presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. La minuta que está a discusión es de mayor relevancia, ya que se refiere a los derechos humanos de las personas que están desempeñando un cargo en la función pública. Además de que armoniza conceptos con nuestra Carta Magna. En este sentido, se está armonizando el concepto de derechos humanos reconocido en la Constitución, eliminando de la ley en comento el término garantías individuales, mismo que se remonta a la Reforma de Derechos Humanos de 2011 en la Constitución. También se eliminan términos ambiguos, como buen trato o debidas reglas del trato. Se incluyen conceptos objetivos como dignidad, respeto, igualdad y no discriminación. Estos conceptos los deberán de observar los superiores jerárquicos al momento de dirigirse a sus subordinados, por lo que estas disposiciones generarán un ambiente de buena conducta. Se incluye la obligación de otorgar licencias de maternidad y de paternidad para armonizarlo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que de no hacerlo se estarían vulnerando los derechos humanos de las personas en el servicio público. En este sentido, en el Partido Verde estamos a favor de generar las mejores condiciones laborales, de implementar políticas públicas para construir puentes de comunicación donde se privilegien los derechos humanos, se respete la dignidad, la igualdad y la no discriminación. Estamos a favor de llevar a su mayor aplicación lo dispuesto en el artículo primero de nuestra Constitución, de los tratados internacionales que prohíben toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por ello, votaremos a favor de esta minuta, reconociendo el gran esfuerzo que se ha hecho en esta materia en el Senado de la República. Es cuanto. Gracias. Gracias.